A lo largo de la historia, nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional y las entidades del sector han desarrollado diferentes tareas y misiones que han favorecido el desarrollo del país en cumplimiento con el mandato constitucional. En este periodo, hemos evidenciado cambios en el contexto estratégico que ha demandado por parte de la Fuerza Pública la necesidad de adaptación y transformación para atender los diferentes retos. Asimismo, el futuro prevé nuevas amenazas y oportunidades para las cuales debemos estar listos, sin limitar la respuesta exclusivamente a las necesidades coyunturales del presente. Por lo anterior, se definió un marco de referencia que facilita el entendimiento común de las responsabilidades a cargo del sector de acuerdo a su misión constitucional, el cual se denominó Áreas Misionales del Sector Defensa. Se definieron ocho áreas misionales, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que realiza y apoya el sector para el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales en defensa y seguridad, las cuales se presentan a continuación. Convivencia y seguridad ciudadana. Son las acciones para garantizar los derechos y libertades necesarios para el desarrollo social y humano, coordinando esfuerzos con autoridades políticas y administrativas. Seguridad pública. Son las acciones para proteger los intereses del país, de las acciones de actores ilegales organizados que tienen un alcance nacional y transnacional, y neutralizar las manifestaciones conexas. Defensa nacional. Son las acciones para proteger la soberanía y la integridad territorial del país de cualquier agresión interna o externa. Gestión del riesgo. Son las acciones para contribuir a la prevención, mitigación y atención del riesgo de desastres a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Cooperación internacional. Son las acciones para promover y fortalecer alianzas estratégicas con otros países para combatir de manera integral amenazas comunes e intercambiar mejores prácticas, servicios y productos en beneficio mutuo. Protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Son las acciones para apoyar a las autoridades, entes territoriales y a la comunidad para la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Contribución al desarrollo del país. Son las acciones para promover el papel del sector defensa en el desarrollo económico y social del país en temas como transporte, construcción, telecomunicaciones y tecnología e innovación. Gestión, apoyo y desarrollo proyectivo. Son las funciones comunes de dirección, administración y gestión al interior del sector defensa y seguridad que propicie la generación de políticas y lineamientos que guíen la eficiencia en el uso de los recursos y garantice la legitimidad de las acciones de la fuerza pública. Las áreas misionales permiten la construcción de un marco común de acción para atender los retos sectoriales. Facilitan la determinación de las prioridades estratégicas para lograr sinergia en la elaboración de estrategias y en el uso de las capacidades, contribuyendo a la construcción de un futuro mejor y en paz para todos.